mira la movida compré el paquete vale me mandaron el paquete a sitio desde japón salió el 12 de el 12 de abril salió desde japón y llegó a españa el 24 tío el 24 tío el paquete este que es una bolsa de papel estuvo desde japón hasta hasta mi casa pues calcula del 12 al 24 en una puta bolsa de papel que digo a mí me ponen una puta bolsa de una caja de cartón pues no 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 bolsa de papel sobres de papel con burbujas con los juegos dentro y una caja de cartón al menos con el juego que más buscaba tío entonces lo que quiero hacer es ponemos el vídeo este para que veáis cómo llegaron los juegos sobre todo si pensáis que han llegado en buen estado o no han llegado en buen estado tío porque visto lo visto tío vamos a abrir el paquete a ver cómo ha quedado cómo está esto cómo viene protegido es que mira tío que movida tío los sobres de la feria tío pinta la cosa el empaquetado tururú eh pinta la cosa regulera de momento solo de un y uno encaja el primer paquete vale el único que viene en caja de cartón es este esta caja yo pensaba que venía una caja de cartón grande con los tres juegos dentro de la bolsa de papel pero no vino así los demás vienen todos en sobres de papel sin burbuja tío papel sin burbuja tío vamos a ver si suerte vale vamos a abrir el primero emoción chavales este estaba tranquilo vale este pues viene bien bien protegido joder es que mira chaval mira que colorcitos tío final 5 2 este sí está bien mandado tío la verdad que viene muy bien lo mandas desde japón tío no me pongas una bolsa verde de mierda sin burbuja tío 25 euros 25 pavos me costó el final 5 2 vale está nuevo tío está como nuevo este aquí en españa ya fácilmente 60-70 en el estado que lo tengo te quiero decir vale lo puedes encontrar más barato pero igual ha hecho una mierda este viene muy fresco tíos muy 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 fresquete este viene de lujo joder es que está tío guay guay me ha rayado ya que vengan esos dos en este lo jugaba yo de pequeño en las recres tío jugaba el 1 perdón en el sobre de papel la verdad voy a bajarlo tío final 5 2 está corti amarillo 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 vamos está sin sumfey nada tío cero está vamos nuevo tío está bastante bien de estado ya te digo este 25 euros me parece muy buena compra está tío tiene que estar completo ahora los probaré los probaré todos con el manual encima los manuales son la polla tío que están a color bastante buen estado a cartuchet funciona los he probado no me ha hecho falta no me ha hecho falta ni limpiarlos tío que mira cómo está el cartucho tío está de 10 tío la tarjeta de registro la tarjetita de registro de capcom y el papel ese verde bueno final 5 parece que guay vamos a ver hermosísimo maxi tío los otros dos tío el sobrecito tío en verdad que estaba rayado porque digo hostia después de haberme gastado toda la pasta que bueno me gasté sabes en verdad sí la tontería han sido 116 euros tío después de gastarme 116 euros por unos juegos que igual encuentro 5 euros más caros aquí en España tío me cago en todo que mira cómo llega tío o sea como un coño te mandan un puto videojuego con una caja de cartón super endeble metido ahí y en una funda de papel tío y digo hostia es que va a llegar ahí todo chafado tío y llegó de puta madre tío parece estar bien ahora luego os diré cómo compré todo cómo eso es lo de lo de bullico se ha explicado no puse lo del seguro hostia los capos eh ojo es la papel de flexia tío es muy heavy eh nudo de corbata ojo como lo preparan todo eso sí pero caja de cartón no te van a meter no vale el F0 este es el mítico este me costó creo que 11 euros el F0 que a priori pues no parece que tenga está bastante bien para lo que me costó tío no parece que tenga origami total es perfecto así heavy por el paquete rollo de que se haya chafado la caja o eso esquinitas marcadas este me costó super poco tío ya os diré creo que este fueron 11 euros los tres juegos han sido 50 euros he pagado más mira tío tiene abajo un poquito de envío y de aduana casi que de los juegos este es de los clásicos un poco lo que no veo claro lo de lo de comprar en buñi tío este es como de carreras tío se ve como de coches que van como futuristas tío naves futuristas que van ahí por has visto el Mario Kart o el paralotes eso sí pero hostia tío es parecido se ve con el Mario Kart este trae el cartucho con la bolsa original el manual el manual está nuevo nuevo tío el manual está de puta madre y mira advertencia está este juego no sé si traía tarjeta de registro tendré que mirarlo creo que no tío lo estuve mirando y no lo he encontrado vale de hecho tengo a un pibe que le compré un lote me regaló mazo tarjetas de registro de esas hay que mirar qué número corresponde con el juego que compres y ya está entonces eso puedo meterlas ahí menos mal que ha llegado un buen estado tío porque ya llegan a llegar mal y digo cagan la letra yo la movida que dije va voy a comprar algo tío y me hice una lista de estas del carrito lo llené de cosas y dije joder pues voy a pillarme tres cosas y al final me pillé el final fight que es el que más ganas le tenía este y otro que ahora veréis y para probar tío o sea digo hostia bueno pues 50 pavos a ver qué pasa pero claro no sabía que le enviara iban a ser 26 pavos no sabía que que las aduanas iban a ser 22 euros tío no sabía que me lo iban a mandar en una puta bolsa de papel tío ¿cómo estaba el tema? porque ya tío es jugártela mucho ¿sabes? este tiene por aquí abajo tiene por aquí abajo un poco de ves ahí está está chafado se lo puedo arreglar aunque como está pago tampoco se ve los lados está perfecto eso he visto que lo humedeces un poco el cartón y le pones peso y se queda bien pero bueno tampoco me voy a complicar por un F0 vamos a por el último tío yo no creo que hayan abierto este paquete los de aduanas de hecho venía todo perfecto con la movida esta del de esto postal no me lo creo tío 26 pavos de envío por oficina de 26 pavos de envío tío me parece mucha pasta por tres que esto no pesa nada tío es todo cartón de Japón de esta de correos y cuál será por solo llegar a aduanas me cobraron 10 euros tío y luego el IVA de los 50 parece que han llegado jodidos que han llegado muy chafados este sí que parece que esté un poquito más abombado pero claro como no lo veo como no lo he visto que ha llegado en caja de cartón dura pues tampoco puedo decir ya estoy muy pesado con la caja de cartón muy bien tío este lo ha puesto en el bocadillo la merienda tío bomberman chavales yo creo que he tenido bastante ah mira este está un poco tocadet yo creo que he tenido bastante suerte yo creo que esas tocaditas son ya de pues sí como es que si no estaría más chafado yo creo que eso era del tío que me lo vendió tío para haberlos mandado así esto tiene aquí está bien joder es que mira tío qué portada tío vale de sanfe editada está perfecto bomberman está muy guapo no es un juego que haya jugado de pequeña y ya sé que no sé si las quitaré o qué las pegatinas ya veré tiene por aquí abajo aquí un pequeño toque pero que claro no sé si es del envío o que ya estaba así porque este juego me costó creo que 8 euros tío no este me costó más vamos a abrirlo 13 joder están nuevos la verdad bueno están nuevos para cómo te los encuentras aquí están nuevichis manual un poco tocadete molan los manuales mucho tío cartuchada cartucho tiene está como un poco amarillito pero bueno por arriba no me voy a rayar tío en los megamin tengo la verdad tengo ya y luego los pancletos los dos que más ganas tenía de tener los tengo vamos como nuevos y falta el el verde o rojo pero bueno que de esos tengo tenía que venir no sé si estará por aquí dentro y nada tíos ahora miraremos bien lo que me han costado y si merece la pena o qué vale venga pues eso chavales los juegos fueron 50 euros vale el cambio o sea me gasté más o menos creo que unos 116 euros me salió bien si no perdí dinero vale no perdí dinero ni nada pero yo creo que es arriesgarte un poco tío all these haters mad cause I'm finally in my bag flexing all on purpose and all my bitches bad run running up a check counting commas in my jack throwing all these racks I don't ever check the tag